Para el Ministerio de Educación, el paro de maestros es injustificado. Según la entidad, la mesa de diálogo sigue abierta desde el año pasado. De acuerdo a lo que pactamos, hemos estado reuniéndonos de manera permanente. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación expuso dos razones para llevar a cabo este cese de actividades. Salud. Los integrantes del Magisterio denunciaron que los servicios de salud no son los mejores. Alegan que les niegan la atención oportuna y que resulta difícil conseguir citas médicas. El gobierno tiene que colocar en cintura a los prestadores para que realmente nos presten el servicio médico asistencial. Jornada única. De acuerdo con PECO, de este sistema educativo generó inestabilidad a los educadores y hacinamiento en las aulas. Lo que está demostrado en el mundo, sobre todo en los países desarrollados, es que el número de estudiantes por docentes son entre 13 y 15. Aquí es entre 40, 45 y 50. Para hoy durará 24 horas.